Te has puesto a pensar que desde hace mucho tiempo, el calor ha estado presente en nuestras vidas, definiendo lo que hacemos, dándonos una identidad propia. Damos calor a lo que hacemos día a día, desde el inicio de la jornada, dando calor a la tortilla y al café. Está presente en nuestras intenciones y en nuestras ideas, es el sudor de nuestra frente. Porque sin el calor no hay vida, y es lo que tienes para ofrecer a los demás. Fotogas, patrocinador oficial del espíritu gallense. Gracias por ver el video.